Bien, ahora vamos a hablar de un secuestro a un cantante de música cumbia, pero que luego fue liberado. ¿Cómo se da esto? ¿Cómo es que lo secuestran y luego lo liberan? ¿Qué pasó? Aquí se los contamos. El cantante de cumbia, bueno, un cantante de cumbia fue secuestrado por criminales cuando se desplazaba a bordo de una mototaxi en el distrito de Ricardo Palmen, Guarochirí. Las cámaras de seguridad, las que usted está viendo en estos momentos, registraron como tres hombres a bordo de un auto raptaron a Eric Valdivia Ángeles, líder de la agrupación Los Chetos de la Cumbia. La víctima indicó a las autoridades luego que le pidieron sus cuentas bancarias, pero al notar que se equivocaron de objetivo, los criminales lo soltaron en Chaclacayo. Valdivia Ángeles agregó que su grupo es reciente y que pese al secuestro continuará con sus actividades artísticas y de igual manera la policía ha señalado que van a continuar con las investigaciones en poder identificar a estos criminales, al parecer Gastón, al acecho de poder concretar secuestros. Bueno, ahora como quien dice, no lograron su objetivo porque no había dinero en las cuentas, pero terrible realmente, estás andando, te secuestran y te piden luego las claves de las cuentas bancarias. El famoso secuestro de...